A todos y a todas quienes desempeñan y realizan esta labor tan loable con tanto amor y dedicación porque más que una profesión es una vocación el educar a nuestros niños, niñas, jóvenes y también adultos para formarlos y entregarlos como bien a sociedad. La Secretaría de Educación Municipal de Valledupar va a desarrollar distintas actividades el Día del Maestro en asocio con la empresa privada, pensamos realizarle algunos festejos, también algunas distinciones a cada uno de esos maestros que realizan grandes labores al interior de las instituciones educativas.